Es un curso difícil. Las posibilidades para los que no vengan con sobresaliente del bachillerato son del 2%. Mentes brillantes oficia, aún involuntariamente, de precuela de Hipócrates. No sólo por la presencia repetida de Vincent Lacoste, que bien podría ser el mismo personaje, sino por la continuidad argumental. No hay que reanimarla. Tiene 88 años, metástasis y está encamada. Con un doctor en la campiña cerraría una trilogía funcional, en el supuesto de que Thomas Lilti no siguiera explotando el mismo filón, con nuevas entregas. ¿Se lo teme? ¿Podría usted esperarlo antes que temerlo? Ya veremos. Yo creo que mi próxima película no será sobre la medicina, pero en fin, nunca se sabe. Lilti documenta con todo detalle el camino erizado de espinos a través del cual una pléyade de estudiantes debe abrirse paso, primero para poder escoger la especialidad de medicina, odontología o farmacia, cuyas plazas se adjudican previo examen de acceso, y después para poder mantenerse en la carrera, que tiene un numerus clausus. En todo caso, el sistema hoy no funciona. Todo el mundo lo sabe. Tanto los médicos como los políticos, los padres, los estudiantes, piensan que el sistema ya no funciona. Es un infierno, es un horror. Todo el mundo está descontento con el sistema. En esta prueba de resistencia, se encuentran dos estudiantes que inician una relación de amistad basada en los intereses comunes. La descripción de todo el proceso lleva implícita una crítica al sistema educativo, el aprendizaje memorístico, la masificación, la competencia feroz. Se diría que el director pasa factura a la universidad de sus experiencias vividas como antiguo estudiante y licenciado en medicina. En mi cine hay dos cuestiones, las ganas de hacer un cine político y destinado al gran público. Y a esa dimensión popular yo llego contando cosas personales, intentando aportar humor, emociones, y contar una verdadera historia de cine, divertida, con personajes novelescos como lo decía antes. Tres horas para contestar 72 preguntas con cinco alternativas. Eso es un par de minutos por pregunta. A ese ritmo es imposible pensar. O contestamos por reflejo reptiliano o al azar. Entre técnicas de estudio y convivencia, a los dos jóvenes no les escuchamos hablar más que de los conceptos médicos que han de aprender. Apenas una palabra cruzada sobre otras cuestiones de la vida, ni fiestas, ni juergas, ni novias, ni nada, salvo un par de escenas con sus respectivas familias. Mi película se opone a la idea de que los jóvenes solo piensan en fiestas, en historias de amor o de sexo, simplemente. No, también tienen ganas de aprender, de saber, de lanzarse a la vida, de aprender un oficio, de descubrir cosas. Tienen sed de conocimientos. Eso es lo que quiero e intento contar en la película. Siendo un relato muy realista del ambiente universitario, que no carece de calidez, pues hay vida apresurada y tensa en sus imágenes, Lilti es incapaz de trascender el nivel de la crítica educativa, dado que no se toma interés por desarrollar la trama de la amistad juvenil que ensanche sus dimensiones. La historia carece de sorpresas, ni plantea más intriga que saber si al final del largo proceso ambos saldrán adelante. Una incógnita de interés limitada. Opino que los que al final llegan a ser médicos se parecen más a los reptiles que al ser humano.